Mientras ustedes, vamos a iniciar de esta manera para ustedes en esta noche señores hoy Esta noche pa' que las pites y las aques a hablar los más y caballeros en este programa superpecial hoy Iniciamos a besito de esta manera Pa' que las pites a hablar hoy La comida a los borrachitos Pa' que iniciamos hoy Esta noche dice Producción de ensalada La banal de Juiza, vayaday Pero invítala, invítala a la banal de esta noche dice Iniciamos hoy Dice cuando salga un baile Esto es una sola razón Para representar la meditación Para la sangre sendera Para el lobo Esa penita es la corteza para Pumpeye Marcos en vivo El pequeño Scrapi Para Torito para el mater y Bancito Paraónico Latino Para Chilango Yos Hernández el baileador para el gorro Mi chamaco Humberto Morales Barrio Solidario Yos Hernández el baileador para el gorro Como dicen Esta noche Mi chamaco Barcos en vivo Hoy presente dicen La comida a los borrachitos Aquí iniciamos hoy Bienvenidos Para el señor Para los niños malos Hoy Y presentes Otro joven randy Con mi compañero El sonido de California Gracias Esta noche dicen Ya llego Mi chamaco Mario Ortiz Mi chamaco Lobo Esta noche Échale el tambor Chula los amores hoy Tamborcito dice El poderoso Apocalipsis La comida morrachinos Barrio Serrino Y si llegamos ya estamos presentes Hoy contigo Apocalipsis Y chamaco Beto Fulinas Charly Ruiz Como la tiga Elizabeth Para Catery Sonido misterioso Esta noche contigo Apocalipsis Y chamaco Beto Fulinas Son El poderoso Apocalipsis Niño malote gran familia mexicana Para el cookies Para el juguetón San Felipe Elizabeth Mabraco Esta noche ya presente Hola malo Echale el sabor Ya llegó mi compadre Vigo Chula Esta noche está el saludo Dice virgencita Guadalupe Cuidado la habitación malosos De todas las travesuras Esta noche para el chango Para el moco Parte luches Para el gallo Ese pollo calaco Javi Para el galán Saguillamo domino Esta noche para el chi Para el bolo Juanito Rafa Amar Esta noche Todos los malosos Hoy presente Dice La cumbia Los borrachitos Ajá Dice Papacatebe El guerrero Esta noche La mujer domina La pobre 27 La más reconocida De Bayorio y Elsi Esta noche Vengan para el boni Para el conejo Para el chorro Para el cura Para el galo Tanque pescado Chivo Sampo Dura 27 San Isidro Con el refén Todas las colonias La mapa Esta noche Dice Vamos Ya llegó mi chamaco Esta noche Pura nueva era Mi chamaco Morales Suave Mi chamaco Erick Nantes Esta noche presente Comercial El poderoso Apocalipsis Todos los niños Manos Ya presente Esta noche Todos los changuinos Que le estamos arrendando En Nueva York Mi chamaco Erick Nantes Para el titel Dice de cosa a cosa En todo Nueva York Esta noche Poco a poco Hoy contigo Apocalipsis Mi suena Compracensador Ya llegó mi chamaco Vengo Rodinas Para los chavos Para Catery Para sonidos Como latinos Para el torcerio Ya presente Contigo ¿Cómo que sea? Y chamaca Susi La coquera Ajá El famosísimo Pález Baila la boli Lo dice Para Miriam Hasta Puefita la bella El famoso Babalú Para Carlos Salazar Beto Jumínez Charlie Ruiz Hoy y siempre contigo Apocalipsis Siempre y siempre Esta noche Gran familia Niño de Malotes Paco Fabio Fabio Sino Dice Estamos Iniciando La comida Borrachines Valerente David Así Llamas y cabellos En esta noche Para los seres Creo que si hoy Adiós